Como tú, no hay nadie que me cuide y me quiera No encuentro una belleza más sincera Por eso te doy como lo que soy Como tú, como un hechizo de amor en mis velas Como un refresco, como un primavera No hay nadie que me quede más que tú Podrás confiar al fin en alguien que me quiera Quieras su amor y de por ti la vida me da Alguien que tenga amor y que se va a cuidar Siempre, cada momento, hoy aquí Vengo a decirte que moro como por ti Venga, provócame, anda, acaríciame Si tú me quieres, tengo toda una vida Para darte mi amor Para darte mi amor Vengo a decirte que moro como por ti